Toyota Voxy 2022, a algunos les gustará y a otros no tanto, a lo que el exterior concierne, el frontal más que todo, tiene una toma de aire de dimensiones muy exageradas, nada discretas, pero esto le da el toque a la Toyota Voxy, haciéndolo un minivan interesante y único con ese frontal tan extrovestido, en la parrilla se puede observar una orilla cromada que le da un toque más al estilo, el windshield tiene una muy buena longitud, esto para mejorar la visibilidad, y este mismo se inclina un poco hacia atrás llegando hasta el techo, también tendrá faros delanteros divididos estilo SUV con LED DRL, con elegantes faros antiniebla con diseño exclusivo, las luces delanteras y traseras del nuevo Voxy brillarán como nunca antes visto, en la parte trasera el Voxy viene con luces traseras transparentes de ancho completo, esto lo hace diferente a cualquier otro minivan, el Voxy ofrece puertas laterales corredizas y puertas de maletero con sensor de patada integrados, la puerta trasera del maletero del Voxy también tiene un mecanismo para abrir la voluntad, la puerta de la cajuela puede detenerse en cualquier momento, en cualquier posición mientras está abierta, esta función será muy útil en los casos que el espacio de atrás sea reducido o limitado por una pared o árbol o cualquier otra cosa que obstruya el maletero, a la hora de abrirlo, dependiendo de la versión claro está, no todas las Voxy ofrecerá este dicho sistema o mecanismo, los Voxy también vienen con empuñaduras de buen tamaño como opción estándar en los pilares B, izquierdo y derecho, situada a una altura fácil de agarrar para la seguridad de las personas, la suspensión delantera y trasera se ha optimizado para producir una carrocería rígida bien construida, con puntuales McPherson en la parte delantera y una barra de torsión en la parte trasera, estos modelos han logrado un sistema de suspensión que inventa un movimiento suave y una conducción suave con excelente agarra en la carretera, por dentro tiene un estilo tipo crucero, esto que quiere decir, lo que quiere decir es que está diseñado y pensado para disfrutar al máximo de los viajes con la mayor comunidad posible, ofreciendo un diseño muy moderno y con ubicación de objetos y materiales en lugares estratégicos para ofrecer el mayor y mejor confort, incluye el sistema de infoentretenimiento display audio o display audio plus, la pantalla de 10.5 pulgadas está con el sofisticado sistema de navegación integrado conectado de Toyota, para ofrecer el mejor rendimiento de tecnología de entretenimiento para disfrutar de unos viajes largos y para que estos no sean aburridos, ahora el paquete de tecnología de seguridad activa de Toyota, que incluye un sistema de dirección asistida para evitar colisiones involuntarias, el control de aceleración a baja velocidad, asistencia de freno de estacionamiento, asistencia de dirección de emergencia, alerta de tráfico cruzado frontal, y advertencia de colisión de apertura de puerta abierta, el motor, es a gasolina de 4 cilindros 2000 de 169 caballos de potencia, y un torque de 202 nm de par, acompañado de una caja de cambios Direct Shift CVT, importante para la economía y comodidad, con una tracción en las 4 ruedas permanente, que se puede agregar al paquete, el nuevo Voxi está construido en la plataforma GAC, esto quiere decir que la carrocería tiene una rigidez ligera, y está bien equilibrada para ofrecer un confort de conducción de alta calidad, y una excelente estabilidad, la estabilidad es un factor importante, es decir el principal factor importante de seguridad de conducción en carretera, la forma del Voxi no es del todo amistoso con el viento, a la hora de dar un giro de emergencia para esquivar un obstáculo, estos vehículos retenden a volcarse, pero ahora con sistemas de asistencias, esto disminuye en gran medida, y ahora disminuye más, con la plataforma GAC, ahora es más complicado que esto suceda, porque la estabilidad que ofrece el Voxi está mejorado a gran escala, para evitar cualquier tipo de volcadura, por esquivar o incluso impacto lateral, haciéndolo más firme al suelo, y esto mejora el agarre a la carretera, para una conducción un poco más deportiva, pero la conducción deportiva es para otros vehículos diseñados para ello, así como el Voxi está diseñado para otros objetivos más claros, como ofrecer el mejor confort en viajes.